Oiga, ¿qué es lo que le pasa a usted? Vaya, ese fue un buen tiro, Jim. De lo mejor que he visto en mi vida. Brindemos por él. ¡Mmm! Tenía buena jugada. No le sirvió de mucho. Él paga. Nunca había visto unos matones así. ¿Quiénes son? ¿No conoces todavía a los hermanos Slade? ¿No? Tenemos suerte de que no nos mataran. Son famosos, ¿eh? Yo me alegro mucho de que se fueran. ¿Sabes a dónde van? Sí, a un lugar llamado Kiowa Flats. ¿Con qué van a Kiowa Flats? Es bueno saberlo para no ir por allí. Dame un whisky. Sí. No necesito. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, miren, yo les vi despierte Uno, mira, como nueve pies de alto y otro ¿Quiénes son los que vienen? Los hermanos Oye, uno es un hombre enorme Sí, muy alto y muy corto, solo de verlo me asusté ¿El otro es chico y más joven? Mira, como la mitad del hermano ¿La mitad dices? Sí, porque es muy grande el otro Deben ser ellos, los hermanos Slade Chico, anda a tu casa ahora y no salgas más Hay mucho peligro No salgas, ¿oíste? No hay que buscarse más líos de la cuenta De todos modos, esto nunca sirvió ¡Eh, vienen los Slade! Ya vienen Ya vienen Ya vienen, señoras Ya vienen Oiga usted Ahí, por ahí vienen Ese sabe lo que hace Ya vienen Ya vienen Por ahí vienen Por ahí vienen Llegaron Que nadie busque pelea Oye, Joss ¿Qué? Vamos a tomar una cerveza Muy buena idea, Joe Hola 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 Willy, despierta Los conoces bien Jerry Brown Esos muchachos y yo somos casi parientes He sido siempre su mejor amigo Sí, pues me alegro porque acaban de llegar aquí ¿Ellos? ¿Los Slade? Sí, sí, llegaron Repite lo que dijo Que tus dos amigos han llegado aquí Eso es todo Pero no entiendo por qué han venido a un pueblo como este que ni está en el mapa Porque Alonso McFadden los contrató para matar a los Hatfield Por eso Ah, sí Oiga, pero ¿dónde están ahora? En la taberna Oh, no los dejen la taberna, no Esa es la única que hay La van a destrozar cuando empiecen a pelear ¿Qué, qué, qué, cómo? La van a destrozar Está bien, diga Ve a la cuadra y busca un caballo Diles que yo les pagaré Bien Y ve enseguida avisarle a Yuval Hatfield Que no se aparezca por aquí ¿Comprendes? Sí, sí Cuando vuelvas acá, búscame Te necesito para que identifiques a esos dos Está bien, está bien, lo haré Ah, sí Oiga, sheriff Cuídela, taberna Cuídela, no lo lees Sí, sí, vete Oye, yo Dime, ¿qué me pasa? ¿Apesto acaso yo? No, no me parece Y yo, host ¿No me hueles mal? Camarero Sí, sí, señor ¿No se encuentra usted algo raro? Oh, no señor, no señor No, les encuentro bien Sí, muy bien Bebe otra cerveza ¿A usted también? No, no quiero más Lindo día No hace mucho calor Ni tampoco mucho frío ¿No cree que es un lindo día? Oh, sí, sí, sí Hoy es un buen día Sí, sí, un buen día Digo, lindo día Muy lindo El más lindo que he visto aquí No recuerdo un día más lindo que este Bueno, quizá ya por el 47 O el 48 Hayamos tenido un día mejor O igual No, no lo recuerdo bien Pero hoy hace calor Un poco Bueno, puede que no haga calor, ¿no? Es más, a veces se siente frío La verdad es que No importa que haga o no frío Aquí lo que importa Más que nada Es complacernos a ustedes Sí Hace un lindo día Es lindo día, ¿no? Aquí no vienen frasteros nunca, según veo Debe ser eso Vámonos, vos Hola 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 No, no, no. Yo creo que no hay nadie. No me gusta este sitio, vámonos. Oh, no, Joe. Es que me pongo nervioso, la gente aquí es muy extraña. Es verdad, pero estoy cansado, tomemos una llave y firmemos. ¿Y quién nos dirá que cuánto nos toca? Pues nadie, usaremos cualquiera. Tomaremos uno con cerrojo, aunque sea más caro. Ahora están subiendo. Se van a quedar, no hay duda. Oigan, notaron el modo en que miran. Es terrible, ¿eh? Tienen en la mirada un no sé qué. Les aseguro que cuando pidió el grado de otra cerveza y yo le vi la expresión que tenía en la cara como intranquila. Oh, les juro que en ese instante me sentí casi cadáver. Bueno, si ustedes me disculpan, señores, me iré. Esto me tiene nervioso. Sí. A mí me ocurre algo parecido. Señorita Lord Nadum, le aconsejo que se vaya a su casa. Y ustedes igual, porque hay mucho peligro. No me dé consejo, sheriff. Aunque usted no lo crea, nosotras haremos lo que usted no quiere hacer. Sí, señorita. A ver, ¿dónde están? Allí. Ahora quítese de nuestro camino. Es que... Que se quite de en medio. Vamos, chicas. Vaya, las mujeres son valientes. ¡Alto pecadores! El día del juicio está próximo. Bueno, si usted lo dice. Somos solo unas pobres indefensas mujeres que quieren pedirles piedad. No, oí bien. ¿Qué es lo que piden? Solo que perdonen la vida a nuestros hombres. ¡Ale! Con los que hay no hay bastante para todas. ¡Ale! No se preocupe más, señoras. Sus hombres no deben temer. No los mataremos. Oye, ¿qué querrían decir con eso? Eso quisiera saber yo. ¿Joe? ¿Le están disparando a alguien? Es a nosotros. ¿Pues qué hemos hecho? No sé, pero lo pienso averiguar. ¡Oh, host! Este pañuelo me costó un dólar. Pues ahora no vale nada. ¡Qué buena puntería tienen! La próxima vez usa tu propio pañuelo. Ojalá que me den la oportunidad. ¡Oigan! ¡Salgan de ahí! ¡Eh! ¡Les conocemos! ¡Salgan! ¡Sabemos a qué vienen! ¡Morirán igual! ¡Salgan o no! ¡Si quieren tener tiempo para decir sus oraciones, ¡tiren afuera sus revólveres! Oye, nos confundieron con otros dos. Ojalá sea eso. Sí, ¿por qué otro motivo iban a dispararle a dos forasteros? Eso es, nos confundieron. Es natural, estamos en Texas. Sí, a mí me parece que lo mejor será obedecer y salir para que puedan vernos bien. Bueno, comencemos otra vez. ¿Cómo se llaman? ¿Y qué vienen a hacer aquí? Pues se lo dije ya. Somos Joe y Hoss Cartwright y hemos venido a Texas solo a comprar ganado. ¿Ah, sí? Pégale. ¿Aún no nos quiere decir la verdad? Pero la verdad es esa. ¡Oh, claro! ¿Sólo han venido a comprar ganado? ¡Qué excusa! Oigan, ¿quién les va a creer esa mentira? Nadie viene jamás a comprar el ganado aquí. Nadie. Nosotros sí. Lo necesitamos para cruzarlo con el nuestro y crear una raza más fuerte. Tenemos nuestro rancho allá en Nevada. Y ustedes dos solos querían atravesar todo el oeste de Texas más una parte de Nuevo México hasta Nevada con el ganado solo para eso. Sí, eso fue lo que dijo. Ah, pues no les creo. Es mentira. Claro que es un cuento muy bonito y demuestra que ustedes tienen mucha imaginación. Pero no nos convencen. Les diré quiénes son ustedes. Son unos bandidos, unos canallas, unos asquerosos pistoleros, los hermanos Leight. Y los contrató nuestro enemigo, el viejo Alonso McFadden. Vienen a acabar con nosotros los Hatfield. No pudo a él y los trajo a ustedes. Oiga, le juro que nosotros no conocemos a ese McFadden y no oímos hablar nunca de los Hatfield. Sí, es cierto. Ahora resulta que son unos angelitos. ¿Ancy? Llévatelos y mátalos afuera. Vamos. Vamos. Aguarden. ¿Pero qué demonios le pasa a ustedes? ¿Qué van a hacer con estos dos hombres? ¿Matarlos? Son los que Alonso mandó. No, no los van a matar. No están seguros si son los Leight. ¿Qué no? Tienen que ser ellos. ¿No los ve? Claro que los veo, pero no vi nunca a los hermanos Leight y nadie aquí los conoce. Twirly los ha visto. Sí, eso es. Twirly Bugs dice que él los ha visto, que es su amigo de muchos años. Oh, ¿de veras? Bien, tráiganlo. Si eso le hace feliz, que venga y los identifique él y después los mataremos. Lo malo es que Twirly Bugs no anda por aquí en estos momentos. Oh, Ancy, llévatelo. Vamos. No, un momento, esperen, todavía no. Es igual esperar hasta por la mañana, ¿verdad? ¿Y dónde los dejamos hasta por la mañana? ¿Por qué no se los entregamos al sheriff y que sea responsable él de que no se escape? Cállate tú, no te metas en esto. ¿Ancy? Llévatelos. No, no, un momento, Ancy. Bueno, está bien. Que alguien me ayude a llevarlos hasta la cárcel. Óigame bien, sheriff. Vamos. Asegúrese de que no se fugan de allí. Porque si desaparecen esta noche, usted me responde. Ya me tienen harto. Yo no sé qué pensar, pero creo que aquí la justicia está en manos de los Hatfield, Joe. Aquí el que tiene un rifle, manda. Oh. Están cómodos ahí dentro. No les falta nada. Les gustaría que les trajera whisky o algo de comer. Pidan lo que quieran. Lo que queremos es salir de aquí. Pues, ya mañana saldrán, pero no a donde quieran. No comprendo. ¿Qué quiere decir? Pues, si yo encuentro a Twirly Bugs y él dice que ustedes no son los hermanos Leight, yo lo suelto. Sí, pero, ¿qué ocurrirá si no pueden encontrar a ese Twirly Bugs? Los ahorcarán. Creo que sé por qué nos pasó esto. ¿Por qué? Porque todos aquí están mal de la cabeza. Ah, no puede ser que todo un pueblo esté mal de la cabeza. Una vez oí hablar de una planta muy rara que hay aquí que causa locura. Dicen que si el ganado la come, enloquece, Joe. La gente no come eso, ¿verdad? No, pero se comen las vacas. Yo supongo que si el ganado come mucha de esa hierba, la carne queda saturada de veneno. Eso podría ser. Estoy seguro de que lo es. Oye, Joe, ¿tú no crees que van a matarnos así, eh? No lo sé. Si están jugando, no me gusta la broma. Aguarden. No hablan. Hablen. Oh, no hablen. Les voy a rescatar. Firma el negro Alonso. O el espíritu vengador. Mira eso. Hasta a los chicos les ha afectado esa hierba de la locura. Sherry Brown. Buenas noches, señorita Lord Nadu. No, hola, señoras. Escribí ya mi poema. Sí, adiviné que a eso venían. Nosotras, las mujeres del pueblo, traemos a esos pecadores un bálsamo consolador. Sí. La Biblia dice que debemos perdonar a nuestros enemigos. Nos dice que se debe dar consuelo al afligido, aun cuando se trate de bandidos como esos que están ahí. Sí, me doy cuenta. Tenga usted la llave y entren todas para brindar consuelo a esos pobres diablos. Yo me tengo que ir. Me llama el deber a otro sitio. Oh, míseros pecadores. Condenados a morir. Ya el verdugo está aguardando. Ya se terminó el vivir. Después de abrirse la trampa, las campanas doblarán. Y las almas de los dos, en el infierno, estarán. Pecador, si viene un poco más cerca y se pega las barras, puede recostar su cabeza en mi hombro. No está bien, está bien. A dos hombres cuando no hay bastantes para todas. Si a ustedes no les molesta, quiero terminar la poesía fúnebre. ¿Quieren callarse? Señora, ¿quedan más versos de esos? Pocos, solo dos estrofas cortitas. Porque no tuve tiempo para más, pero son estupendas. Sí, lo supongo. Ya sus vidas criminales se fueron rumbo al infierno. Ya sus almas de chacales arderán en el averno. Esa es la donde va a parar. ¿Quién solo pensó en matar? Allí no existe perdón, allí el sufrimiento impera. ¿Cómo lo soportas, Jos? Tan solo desolación ni tristeza les espera. Y será consuelo tierno de mis versos el tributo. Sí, menudo consuelo. Al hallar en el infierno de sus crímenes el fruto. A ver, ¿qué hay de gusto? ¿Qué poema? Lo leyó muy bien. Muy bien. Bueno, rara vez será eso de que oigan mi poema en honor a los muertos los que van a morir. No debe pasar a menudo, ¿no? Y supongo que querrá que lo sepulten con el poema, ¿verdad? Oh, Clara Lu, no te pongas así. Es una lástima. Aquí no hay suficientes hombres y a estos dos los van a ahorcar al mismo tiempo. Amén. A la mujer le toca soportar todas las penas, Clara Lu. Lo sé. Es que me gustaría tener un hombre a quien soportar. Oh, hablando de hombres. Lisabel, tú hablas mucho ahora, pero no le soltabas la mano a ese. Clara Lu, cállate. Lo que digo es la verdad. Ella no es más que una egoísta, Lorna. ¿Con qué egoísta yo? Lo que pasa es que tiene celos porque él me dio la mano a mí y no a ti. Eso es mentira. Él no te la dio. Tú la agarraste y no dejaste que él escogiera. Te advierto que ahora estás haciendo el ridículo. ¿No te das cuenta? Bueno, al menos no soy una coqueta como tú. Te debía dar vergüenza. ¿Qué pasa, muchachos? Que vienen los Hatfield. Vinimos a sacarlos de aquí. ¡Vámonos! ¿Quién es usted? Alonso McFadden, estúpido, el que los contrató. ¡Vamos, vengan! Oigan, quiero presentarles a mis amigos. Los dos hermanos Slade, Jack el Grande y Jimmy el Chico. Muchachos, estas son mi mujer Whizzy y mi hija Amanda. Oh, mucho gusto. Hola. Oiga, McFadden, usted se equivocó. Nosotros no somos esos que... Hablemos lo que haya que hablar por la mañana. Oh, pero oígame un momento. Nosotros no... ¿Qué les pasa? Es que no me oyeron. Dije que ahora no. Oh, pero no somos los hermanos Slade como cree. ¿Qué no? No, eso queríamos explicarle todo el camino. Comprende, nuestro apellido es Castro. ¿Qué pasa? ¿Se asustaron? No, lo que dije es cierto. Claro, les estamos agradecidos por sacarnos de la cárcel, pero la verdad, no somos esos que usted y su gente suponen. Quisiéramos complacerle, pero no podemos. De modo que, si no le molesta, nosotros nos largamos. Adiós, señoras. Nos quedamos. Primero los de un bando no nos creen, y luego los del otro. Sí. Nos hemos metido en algo que no me gusta nada. Ni a mí, Joe. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Te diré lo que yo voy a hacer. Hoy fue un día duro. Fíjate, me amenazaron con ahorcarme. Me metieron preso, me sacaron, me leyeron un poema, me dispararon. Y me obligaron a huir en mitad de la noche. No sé lo que piensas tú, pero yo voy a descansar. Y eso. Hola, quería verlos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Dale la vuelta, Joe. Sí. Reconozco ese remiendo. Yo te conozco, eres Alonso el Negro, el espíritu vengador, ¿verdad? Sí, yo les iba a ayudar. Y se me adelantó el resto del grupo. ¿De veras? ¿Y cómo pensabas sacarnos? Tenía un plan, hacer un túnel. Esa era la mejor manera de sacarlos de allí. Sí, claro, ¿eh? Tú sabes todo lo que pasa aquí, ¿no? Nadie sabe tanto como yo. Apuesto a que no sabes por qué estamos aquí. Claro que sí. Todos saben que papá les trajo para matar a Ancy Huffield. Oye, ¿y por qué vamos a matarle los aves? Claro, porque él es el mejor tirador de aquí. Ningún McFadden ha logrado ganarle jamás. Si nos deshacemos de él, podremos matar al resto de los Huffield. Oh. Oye, ¿y por qué quieren acabar con ellos? Porque nuestras familias se odian de toda la vida. Ese es muy bruto, ¿verdad? ¿Cómo yo bruto? No me toco, llamaré a papá. Oye, Alonso, dile a tu padre que nos duele irnos así, pero que nosotros no somos quienes él cree. Te agradecemos que nos quisieras salvar. Vamos. ¿Quién está ahí? ¡Solgan, muchachos! ¡Los Huffield nos están atacando! ¿Qué te vas haciendo? No, el miedo me da sed. Aguarde, no están devolviendo el fuego. Vamos, veamos cuántos cadáveres hay. ¿Eh? Son los hermanos Leid. ¡Levanten! Oiga, no somos... Está bien. Son los hermanos Leid. Son los hermanos Leid. Son los hermosos. Son los hermanos. Quiero que entiendan lo que voy a decirles No crean que van a volverse atrás Yo les contraté y cumplirán Escúcheme, McFarlane ¡Cállese y óigame! Les permito escoger una de dos cosas Ahí tienen, eso es para que hagan lo que vinieron a hacer Miren lo que les aguarda ¿Eso les parece mejor? ¿A ustedes no se les ocurrió nunca otro modo de usar una soga? Se la pasan ahorcando gente Es cierto, los Hatfield querían ahorcarnos por ser los hermanos Slade Y ustedes por no serlo Ya me estoy atando de oír esa historia de que ustedes no son los Slade Amárrenlos muchachos No, un momento A mí tampoco me gusta que me crean un embutero Les digo la verdad, se han equivocado Si no nos creen, vayan al pueblo y busquen a Twirly Bugs El Sherry Brown dijo que él conoce a los hermanos Slade de mucho tiempo que son amigos Es verdad Está bien Si con esto les mejora el ánimo, iré allá a ver si encuentro a Bugs A ver, traigan los caballos enseguida y vamos Buscaremos a Twirly Bugs Quítenle los revólveres, muchachos Buenos días A ver, traigan los caballos Así es No hay cárcel que aguante a los hermanos Slade Yo les conozco bien y sé lo que digo Fui al colegio con una tía de ellos llamada Emmeline Les juro que esos dos le sacaría los ojos a cualquiera que los mirara sospechosamente Ellos son así Cuando quieren practicar su puntería usan hombres como Blanco Les aseguro ¿Quién invita, señores? Esos hermanos se comen un hombre en el desayuno desde pequeños Creerán que estoy exagerando, pero es verdad Sí, señor, los domingos se comen dos A mí no me hacen nada A mí no, porque yo les agrado, yo soy su amigo Pero a otros Oigan, parece que alguno se tomó el whisky que yo tenía aquí Esos dos hombres son terribles Son igual que las fieras Son como un huracán en la pradera Y matan por gusto Por donde ellos pasan quedan solamente ruinas y destrucción Pues prepárense para que los destruyan porque ahí vienen ¡Aleluya! Están furiosos Yo me largo de aquí No, un momento, no se vaya No, esperen Ayúdenme a salvar el whisky No se va Ayúdenme Esperen, ayúdenme Hola Sheriff, ¿dónde está Twirly Bugs? Salga de ahí detrás, Bugs Oiga, un momento, por favor, aguarde, por favor, no se ponga nervioso, escúcheme Soy un infeliz y un vagabundo, sí, es un vagabundo Venga acá, Bugs Sí, 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 señor Mire bien a estos dos Diga si son los Leity y no mienta Dígalo, son ellos Andeable usted, dígale únicamente la verdad Nadie va a hacerle daño Claro que no Nadie va a hacerle daño Siendo así, lo diré Pues Sí, son los hermanos Leity, yo les conozco, les he visto Hola muchachos ¿Qué les pasa? Me reconocen, ¿verdad? Yo soy Twirly Bugs Jamás me he olvidado de ustedes Yo conocí a su vieja tía, Emeline Basta con eso Tengan esto y hagan lo que deben hacer O no vivirán para contarlo Es la última oportunidad Gracias, señor Bugs Gracias Gracias, señor Bugs Gracias, señor Bugs Gracias, señor Bugs Sí, algunos se esconderán en los edificios y dispararán desde los techos y las ventanas Sí Tal vez los Hatfield no vengan después de todo Sí vendrán, descuiden Ya lo dijeron Es algo terrible que se maten en vez de buscar y llegar a un acuerdo ¿Qué fue lo que causó todo esto, Sherry? Un puerco ¿Un puerco? Sí, parece mentira, pero esto lo causó un puerco Verán Les contaré todo lo que pasó Pero antes tengo que ir a tomar algo para soltar las cuerdas vocales, ¿eh? Les contaré la triste historia Vengan ¿Charlie? Gracias, Charlie ¿Los señores quieren más veneno? O, digo, más cerveza Sí, sírvanos un par de cerveza Bueno, la historia es muy sencilla y comenzó hace mucho tiempo Los Hatfield y los McFadden se han estado matando unos a otros desde hace 30 años ¿Qué tuvo que ver el puerco con la pelea? Vengan y siéntense aquí conmigo y les contaré Verán Sam Hatfield Estaba engordando un cerdo para un festín Lo cuidaba muchísimo Bien, un día cuando fue a verlo, no lo encontró Y... Se enfadó Montó a caballo, tomó un rifle y fue a buscar el cochino sin poderlo hallar Pero cuando pasó por la cabaña de los McFadden, olió puerco asado Entró y claro, lo invitaron a quedarse a comer con ellos Aceptó y cuando le sirvieron un gran pedazo de sabroso puerco asado, comenzó el lío Hatfield sabía que los McFadden no criaban puercos y los acusó de robar el de él Y desde entonces no han cesado de luchar los McFadden con los Hatfield y por una tontería Con que toda esta matanza es por una pequeñez así Oye, ahora se me ocurre que usted como sheriff tiene el deber de acabarla Oh, lo intenté Ya una o dos meses, pero no conseguí nada Es que verán, a mí no me respeta ya nadie, ¿saben? Será que estoy muy viejo y no me hacen ningún caso aquí por eso O es probable que sepan que soy un cobarde ahora, no sé Ustedes... No parecen cobardes, ni son viejos Quizá ustedes consigan algo Espero que no esté sugiriendo que nosotros hagamos algo aquí No olvide que somos los hermanos Slay, los matones Oh, no, yo me di cuenta de que ustedes no eran pistoleros desde que les vi Yo conozco a los asesinos enseguida Además, Twirly Boggs siempre fue el mentiroso más desvergonzado de todo el estado de Texas Y eso es mucho decir, muchachos, Texas es grande Si lo sabía usted, ¿por qué no nos defendió de los McFadden hoy y ayer de los Hatfield? Nos iban a ahorcar Pues, yo creía que tenía una oportunidad para hacer que dejaran esas riñas de una vez Pero no resultó En fin, que me arrepentí y tengo sus caballos listos en el callejón que está detrás de la cuadra Sus revólveres están en mi oficina Sheriff, les estamos muy agradecidos Vámonos de aquí Gracias, muchas gracias Está bien, buena suerte Eh, chico Oye Aguarda Ven acá, chico ¿Qué vas a hacer con ese rifle? Matar a unos cuantos Hatfields Vaya, hasta los chicos ya están locos aquí Qué lástima que esto pase Sí Bueno, vámonos Sabes que no podemos Eso me agrada a mí de nuestra familia, Joe Siempre nos enseñaron a hacer solo lo que no nos parezca mal Nos quedaremos aquí El sheriff tiene confianza en nosotros, pero yo no sé qué hacer Ah, ni yo Voy a verle Ven conmigo Ya veo que cambiaron de opinión, eh Bueno, diga mejor que alguien nos ayudó a cambiar de opinión Sí No sé lo que vamos a hacer, pero lo que sea debemos empezarlo enseguida ¿Tiene usted algún plan, sheriff? Sí Y tiene que ver Con Lorna Dune Mayberry Esa es la de los poemas, ¿no? Sí Mi abuelo siempre me aconsejaba diciendo Recuerda que Teniendo a las mujeres de tu parte Tendrás la batalla ganada Buenas tardes Mi hermano y yo estamos en un aprieto y Pues, este Bueno Díganme qué ocurre Veamos En primer lugar, señora En este pueblo va a haber una matanza hoy Sí Nunca estamos tranquilos aquí Oh, es cierto, pero Nos parece que habiendo aquí tan pocos hombres Y los matan las que sufrirán son ustedes ¿Cree que una mujer podría evitar que pelearan? Sería muy fácil Déjeme explicarle Usted sabe que a menudo ustedes logran Convencernos a nosotros de muchas cosas Por eso a mí se me ocurrió que Si se hunden es muy probable que no haya riña No es tan tonto como yo creía ¿Qué quiere que haga yo? Pues Este es el plan Usted va a reunir Bueno, disparen cuando yo avise Allí están ellos No disparen Aguarden Aguarden ¡Lornadun! Estás loca Quita a esas mujeres del medio Pronto, lárguense Nos quedaremos aquí ¡Lornadun! ¿Qué pasa? Es que te has vuelto loca, mujer Estoy muy cuerda, Yuval El que está loco de remate eres tú Les vamos a informar ciertas cosas Pueden empezar el tiroteo cuando terminemos nosotras Bueno, muchachas Pueden hablar lo que quieran Tengo algo que decir Tengo algo que decir Todos me conocen Soy Wissie McFadden La mujer de Alonso McFadden Allí le veo esperando para luchar junto a los otros McFadden Alonso, quiero que me escuchen Te conviene dejar esta pelea Porque no lavaré tu ropa Ni cocinaré para ti Ni cumpliré con mis deberes del hogar Nunca más Si no me oyes Y sueltas la escopeta esa Y es en serio Alonso McFadden Soy Susan Hatfield Todos saben a quién me estoy dirigiendo, ¿no? Lo que dijo Wissie Es lo que quiero decir yo, Yuval Seré tu esposa otra vez Solo si olvidas todo esto Y vienes conmigo Yo le hablo a Anse Hatfield Oíste a tu madre Y oíste a mamá Tú perteneces a un bando Y yo al otro Te esperaré, Anse Pero no vuelvas con las manos llenas de sangre ¡Ey, muchacho! ¡Vuelve aquí! ¡No me oyes! ¿Quieren que hablemos más aún? ¡Oigan, esperen! ¿Qué demonios es lo que pasa aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Ey, dejen las mujeres! ¡Y vamos a pelear! ¡Era un día ideal para un tiroteo! ¡Hatchfield! Te invito a un whisky ¡Un whisky! Bueno Te acepto la oferta Yo pagaré otro ¡Está bien! Whisky Whisky Lorna Lorna, estoy orgulloso Por lo que has hecho Hace mucho Dijiste que si yo dejaba esto alguna vez Por eso ¡Yo! ¡Oye, Joe! Joe, escucha Creo que es hora de que nos vayamos de aquí Recuerda que todavía tenemos que comprar el ganado Ojos Toma las cosas con calma No hay que irse tan pronto Muchachos Aquí tienen sus sombreros y sus revólveres Y un consejo que les voy a dar Lárguense de aquí Toma, hijo Pero, Sheriff Ahora es cuando empezamos a divertirnos Sí, pero no olvides que todavía la gente de aquí No sabe que ustedes no son los hermanos Leight Jeje Y... A buen entendedor Sí Ya basta por hoy Vámonos, Joe Edfield, eres Un tío estupendo Gracias tú también Además, un buen amigo Gracias, Yuval Mejor Te molesta solo una cosa ¿Qué no te gusta, Yuval? Que hayas traído matones aquí Eso no estuvo bien, ¿eh? Alonso, tú y yo somos dos caballeros Me avergüenzo de ti Yuval Es verdad Todo de asco Oh, no No digas eso Soy un perro, es cierto Yuval Esto se resuelve fácilmente A balazos Claro ¿A quién matará? Que a quién mataré A esos dos miserables asesinos Que vinieron a nuestro pueblo A enemistarnos Y a destruir la paz y amor Que siempre nos unió a los dos Eso es lo que me gusta de ti Se te ocurre lo mismo que a mí Reunamos a unos cuantos de los muchachos Por si acaso Oigan ¿Queda muy lejos de aquí, Kiowa Flat? No Solo a dos millas por este camino Oye Esos dos no serán Yo creo que sí Vámonos de aquí pronto Oye Oye, sería que... Creo que sí No Oye Gracias.